¡Quiero Ronaldo, muchachos! ¡Yo lo duermo! ¡Yo lo duermo! ¡Mirá, mirá! ¡Este es un gol tremendo, tremendo! ¡Este es un gol strong! ¡Mirá! ¡Él es Cristiano! ¡Él es Cristiano Ronaldo! ¡Este es un gol europeo! ¡Mirá ahí! ¡Mirá ahí! ¡Este es como de pegas! ¡Lo que leo! ¡Lo que dijo Rolfi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien contaba al lado! ¡Mirá este! ¡Mirá este! ¡Lo mismo! ¡Excelente! ¡No puedo saber tanto! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Mirá! ¡Increíble! ¡Sí! 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 ¡Furba! ¡Increíble! Florentino! ¡Tiro libre! ¡Esta fue jugada preparada! ¡Se acuerdan! ¡Mirá que gol este! ¡Mirá! ¡Mirá! Florentino! ¡Furba! ¡Mirá! ¡Furba! ¡Furba! Ahí está! ¡Mirá que te decías vos! ¡Franco! en recreo canchín canchín por la araña bueno, son parecidos son parecidos son parecidos está en camino está en camino la gran cosa es fuerte si River lo vende el mal de hoy no va a caer 100 porque River lo vende a Sevilla y va a caer 100 esto no se llama malo hoy se vende un dominicano en 100 campeón de américa con la argentina campeón de américa con River u otro a finales de libertadores con River que más tiene? es igual ese clásico no tiene mucho margen de mayor en la renegociación de contratos y tienen que buscar una clausura superior a la que tienen tiene 30 que es de 15 30 con gasto 15 es ahora la van a subir a 30 yo dije la tienen que subir a 50 y alguien que conoce el mercado me dijo ningún jugador de la Argentina hoy se va a Europa en 50 par si no te firmo no te lo compras no te lo compras la encontrar spielen no te lo compras no te lo compras serás yo yo que por lo que te quiero no te lo compras yo te digo juáuse yo creo que es más importante que el 2 billones más o 2 millones menos que darle a 6 cosas en casa